¡Mamá! 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 Hola familia, muy buenos días por acá, aquí en Guatemala, Escuintra Nueva Concepción. Este día pues queremos anunciarles sobre un lamentable caso, una triste situación que se está viviendo. Sabemos que no es nada fácil para los seres queridos de la persona ahorita fallecida. Lamentablemente murió un bebé, un bebecito. Pero vamos a entrar por acá para que nos puedan dar mejor información sobre lo sucedido. El propósito de este video es para unirnos en este dolor y poder contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Ustedes saben la situación pues ahorita aquí que les ha tocado vivir a esta familia está bien difícil, bien dura. Tanto en el pesar, el dolor, como en lo económico. Ustedes pueden notar alrededor, es una casa, son casitas verdad, son una familia de extrema pobreza. Y lamentablemente pues hay un bebecito fallecido. Y por acá ahorita vamos a platicar primeramente aquí con don Miguel verdad, que es el padre encargado de esta familia. La cabeza de este hogar verdad, don Miguel. Y por aquí también tenemos a don James. Don James verdad, que también él ha estado apoyándole con un trabajito verdad, ha andado trabajando con él. Don Miguel, ellos son los que están trabajando ahorita en la casa. Ahí pues de repente los van a ver. Y pues venimos a apoyarle en esta mañana, a estar aquí a hacer presencia verdad. Y presentándoles este video, para que ustedes también puedan darse cuenta de la situación. Don Miguel, cuéntenos, por ahí quédese, aquí me acerco yo. ¿Cómo está la situación don Miguel? Pues la verdad que aquí nos sentimos muy tristes, porque se nos pasó ese caso que se nos murió la criatura. Y no tenemos recursos para poder, no tenemos ni para el pan, no tenemos para pagar los gastos de la cajita. No tenemos para nada y pedimos una ayuda que Dios y su buen corazón pues nos pueden ayudar. O sea que prácticamente ahorita los agarró de sorpresa esto verdad, pues son cosas que obviamente nadie se espera. Y en los momentos más difíciles económicos. Don James, que nos puede comentar por acá, ya que usted es un amigo de don Miguel de hace años, conocido. Antes que todo, muy buenos días. Pues en el caso mío, don Miguel pues ya lleva aproximadamente trabajando cuatro meses para mi persona en lo que es la construcción. Pero conozco la familia muy poco, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de la situación en la que pues están pasando en este momento. La pérdida de un ser querido. Y vamos a encontrarnos con la situación de que pues la economía pues de muchas familias aquí en Guatemala pues se encuentran pues muy bajas. No hay mucha plata. Y llegarle la situación a uno donde debe de hacer un gasto que no se esperaba aún. Si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir pues nos preparáramos. Pero no es así de esa manera. Nosotros no sabemos cuándo nos puede venir que nos suceda esto. En este momento pues le tocó a esta familia pasar este sufrimiento. Y hoy tienen la necesidad de que si en el caso de ustedes suscriptores de nuestro amigo Isaías pues puedan ayudar pues será una gran bendición. Nosotros como personas que le estamos brindando un empleo a don Miguel pues estamos tratando la manera de apoyarlo en lo que podamos. Únicamente que nosotros no podemos cubrir todos los gastos que se ocasiona esto. Estamos tratando la manera de ayudar pues poco. Tenemos el carrito donde pues vamos a tratar la manera de hacer los viajes necesarios. Esto se hace sin ningún costo tratando la manera de ayudar. Y pues con dinero pues tal vez no vamos a poder ayudar con una gran cantidad pero vamos a hacerlo. Y queremos con este video tratar la manera de llegar hasta su corazón. Y si Dios le toca a su corazón pues poderle ayudar a esta familia que hoy lo necesita. Dios les bendiga. Mi nombre pues es James Oliva. Y aquí estamos tratando la manera pues de poder servir a la familia. Dios les bendiga. Muchas gracias por sus palabras verdad. Creo que en estos momentos es cuando la amistad verdadera se da a conocer. Y por aquí pues está don James apoyando a su amigo Miguel. Y pues como ya escucharon verdad los gastos son muchos. No se ha pagado nada ahorita. En este momento se tiene el pago del servicio fúnebre. Que según tengo entendido creo que tiene un costo de aproximadamente 4 mil quetzales. A parte de esto pues los gastos de material para poder hacer el panteoncito. Y pues los gastos que usted si tiene conocimiento. En una vela pues siempre se da aunque sea una taza de café o un panito. Y no hay para eso. Para esas compras en este momento. A parte de ello que el país está pasando un proceso difícil. La economía pues se encuentra un poquitillo pues bastante baja. Entonces queremos dejar con este video. Los gastos fúnebres pues oscilan aproximadamente en los 4 mil quetzales. Puesto que la funeraria no es de aquí de la nueva concepción. La funeraria trajo al bebé desde escuintla. Y pues todo lo que usted va a ver aquí como servicio fúnebre viene desde aquel lugar. Entonces tiene pues según tengo entendido yo el costo de 4 mil. Más los gastos del panteón. Más los gastos de poderle pues servir algo. A las personas que en su momento apoyan en la vela del niño. Bueno entonces a finalizar este video estaremos dejando un pequeño. El recuerdo ahí del niño ¿verdad? Del bebé. Que tenía la edad de un año ¿cuándo? Año tres meses. Año tres meses ¿verdad? Ya estaba muy bonito. Y lamentablemente pues las enfermedades llegan porque llegan ¿verdad? Y como humanos a todos nos toca sufrir las enfermedades que vienen. Y la enfermedad que le vino a él ¿qué fue? Broncomonía. Broncomonía. Sí. Ok. Bueno entonces también por acá está la madrecita y la familia. Ah, ella es la madre ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Doña Claudia. Doña Claudia. ¿Qué les puede decir a las personas que van a ver este video? Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Muy buenos días a todos los que están viendo este video. Lo que digo es que si tienen es que nos echen la mano y les damos muchas gracias por todo. No tengo más de la verdad. No tengo más de la verdad. Bueno entonces por aquí vamos a concluir también con unas palabras de la madre también. La abuela. La abuela. ¿Cuál es su nombre? Nora Marlena y Cruz Navarro. Doña Nora. Sí. ¿Qué nos puedes decir en este video? Pues fíjese de que la verdad lamentablemente nos ha tocado un asunto muy duro va, pero la verdad no nos esperábamos esto que nos iba a estar duro en el corazón. Pues la verdad el niño no dilató mucho, enfermo ni nada. Un rato para otro él falleció porque le dio una broncomunía y se le cerraron sus pulmones, dejó de respirar y ahí quedó mi muchachito. Nosotros somos, estamos bajo de recursos, no tenemos como para decir, van a estar dando pan con café a las personas. Y la funeraria es de aquí de Escuintla también y la verdad es que nos vienen cobrando de cuatro mil quetzales el servicio libre, aparte el pan y el café y eso no lo tenemos ahorita. Y entonces lamentablemente somos muy pobres y por eso pedimos una gran ayuda para que nos extiendan la mano cuando uno tiene más necesidad en estos asuntos. Porque la verdad son cosas que uno no lo llega ni a esperar en un momento. Hoy estamos ya mañana ya no, uno no sabemos pues y entonces la verdad es de que si Dios les toca la puerta de su corazón a ustedes de darnos una colaboración en algo, pues nosotros se lo aceptamos. Dios, yo se los agradezco mucho, yo se los agradezco mucho, yo se los agradezco mucho de todo corazón, que Dios me los bendiga y los guarden en su camino, que Dios les dé muchas bendiciones en su trabajo, que Dios les dé muchas, muchas bendiciones y que Dios les dé más proveedores. Adiós. Adiós. yes. Bueno, gracias. Ahí está entonces, que duro, verdad, lo que está pasando ahorita la familia y esperamos poder contar con su apoyo y poder brindarle, verdad, ese apoyo a esta familia en estos momentos más difíciles en los cuales ellos nos necesitan, verdad. Esperamos que Dios toque corazones y poder ayudar económicamente para esos gastos, los cuales ya les esperan prontamente. ¡Gracias! Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.